Todos los latinos con la mano arriba, que se unieron Cris y Ángel al sonidito, nos fuimos. 3, 2, 1 y... Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. ¡Ah! Esta es una... Buenísima... ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! Al suelo, 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 al suelo. Y a mano, arriba, y a mano, arriba. Y a mano, arriba, y a mano, arriba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Yo lo que quiero es rumba, y la noche no me tumba. Mira nomás que chulada de ambiente Seguimos bailando con esto que dicen Todo el mundo al suelo Un, dos, tres, cuatro Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Estos son hechiceros band Junto a Cris y Ángel ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! Un, dos, tres, cuatro Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Ya vuelo, arriba, ya vuelo, arriba, ya vuelo, arriba, ya vuelo, arriba Yo lo que quiero es rumba Y la noche no me tumba Ya vuelo, arriba, ya vuelo, arriba, ya llega ¡Por Hij, por Diam Rae, cae, caer! ¡No! ¿OOOOOOOO! Y la noche no me tumba Y la noche no me tumba ¡Esto sea la noche, la noche, se Head, al suelo, al suelo, al suelo... ¡No me tumba la noche, el mito que quieras!